Hola Nani Dale pues A una Cuente pues Uno Dos Tres Ya Yo me quiero tirar Capachito La rovija La rovija La rovija tiene que tapar ¿Qué te tiraste aquí? Allá donde cabiste Tampoco 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 Es que de aquí de aquí de aquí Pero aún así mira como te pude Puedes ahí Vamos Vamos No, esta bonito No, tira bien Tira a este huevo, me haces tantas pajas Póngase ¿Quién? ¿Por qué? Siempre le gustan a tirar unas cosas de una vez ¿Tú ya tiró de aquella? Pero bien, pero bien Una vez tiró Nayeli, oiga, no nos está retando que tire de aquí, dice No, yo creo que pasa que siempre le gustan a mí Ahí va, no, tira de agua Ahí va, no, ni dos veces ¿Pero vos cómo caíste, marica? ¿Y es por qué topó el cabalito donde estaban los pachitos? Las piernas así, vení solo Que dice que antes ustedes tiraban las primeras, tirase las pozas A ellos tienen miedo a las pozas ¡Mire cómo me van a dar más los pollos! ¡Ay, pollos! ¡Sigan, muchos sigan! ¡Síganme! ¡Déjame para luego! ¿Qué pasa después? Yo voy detrás de ustedes Hay que estar en el mero pasado ahí ¡Miren, cabrón! ¡Miren! ¡Y alguien que va a mirarles! Y a esas pozas no le han hallado topes ¡No! ¡Ay, qué lindo! Y esa debe tener una cueva debajo de la ropa ¿Pero para acá? ¿Para que sí? ¡Para acá sí, sí! ¡Para debajo de la catedra! ¡Métase ahí usted! ¡Es bueno para explorar! ¿Para que lo deciden así? ¡Ah, no puedo y lo hacen! ¡No es como es hoyo! ¡Sí, esto también es hoyo! ¿Es hondo también ahí? ¿Es hondo de hoyo? ¡Sí, es hondo! ¿Ustedes no tiene peña ahí abajo? ¡No tiene peña aquí así, pero es como hoyo! ¡Pero es hondo! ¿Pero es hondo ahí? ¡Sí, sí, sí, es hondo ahí! ¡Ajá! ¡Pero hay que dejar un chorro de agua a ver cuánto se siente abajo! ¡Sí, vamos a ver! ¡Hondo de hoyo! ¿Se metió usted ahí? ¡No, a ver! ¡Se metió ahí un hondo! ¡Pero ahí tenemos un buen ayuda para que si está hondo ahí, si te agarra, remanse ahí! ¡Mata quiere que nos suben! ¡Hoyo! ¡Oiga! ¡Hola! ¡Una mera chiboluda! ¡Mira, mata! ¡Hoyo! ¿Quién será que mata de verdad, padre? ¿Ah? ¿Quién será que mata de verdad, padre? Ah, quizás, no sé, vos sabrás, no sé. ¡Una mera chiboluda! ¡Huela! ¡Qué chulada! ¡Para tirarse ahí, mire, con un neumático! ¡Ajá! ¡Pero es la más grande, padre! ¡Ajá! ¡Mira, hombre! para que si va el papelito es como que ya para bajar desde deslizada para todo esto que si mata y que vaya a caer y que vaya a caer y que vaya a caer allá a la cascada cuenta hasta 10 1 2 3 a donde aquí no 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 granito está pero no quedan no quedan todos debole para ahorita ya pero después de que ustedes nunca piensan que hoy por mí mañana por ti vamos a ver si hay más espacio porque este chivo es un pedazo dice que más arriba está un volado donde son unos de las cueñas así dice que está el chivo va pero como de unos 5 minutos más 5 minutos más bueno en caminata en caminata normal normal pero así como nosotros o sea una hora entonces llegamos quizá aquel día porque aquel día parece que llegamos hasta donde estaba una casita por ahí o algo así porque llegamos hasta otra cascada más arriba te acuerdas que alguien tiró un pedo parece y que era un pedo que andaban que a otra cascadita chiquita va es que aquí está chulada muchachos la verdad que esto vale la pena mil veces lo bueno que es tan natural como nada mire que bonito por aquí no encontramos una culebra también va ah no usted no vino había una culebra es grande mire que es chula muchachos nosotros nos vamos a tomar tomémoslo pues tomémoslo pues entra el agua allí venga la pachita vaya pues ahí pues foto foto ahí está listo ahí está listo ahí está listo oiga chula que no mojarse quiere ay ay él tiene que allá sentadita la peña ay 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 ya pasa foto 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 sáquen mi teléfono aquí por favor otro m el la chica la chica la chica esa chica sí Gracias. ¡Creciente, creciente! ¿Ya están listas? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Empugando! ¡A los bichos! ¡Va, espéreme, espéreme! ¡Viene el palo! ¡AHHH!!! ¡Ahí viene el palo! ¡Ahí viene el palo! ¡Ahí viene el palo! ¡Uy! ¡La канoga, la canoga! ¡A venven Dr. movie! ¡Ahí viene la Jessica! ¡Ahí viene la Jessica ¡Ahí viene yo! ¡A Satana! ¡ juris social! Jajaja Ahí le va, ahí le va, la canoga Para ver qué le pasaría a uno si se fuera, va Vamos al tobogán hombre, de todos modos le decimos a don David que nos dejan dormir para usted Hay que pasar el río para pasar por allá, hay que pasar el río a usted Es cierto, tiene su razón usted Todavía andas con miedo pues Miguel, todavía andas con miedo Depende si los sopes no lo dejan primero hija Si los sopes no lo dejan primero, encuentran su cuerpo Cuánto vamos a hacer aquí, de una sola tendalada Ayudarle a la bicha, Mumiki Vamos a tener la satisfacción Dije yo que blandita la piedra Vamos a tener la satisfacción Cabal La plaga muere junta Me he encontrado un tobogán natural Cuando Diosito decide llevarme, quiero estar con mi familia Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ay... Te mataron Apoyan los dos debole L 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